El día ayer 14 de enero sobre las 6 de la tarde en el balneario La Balastrera, ubicado en el corregimiento de Huacacayo, del municipio de Pitalito, llegaron hombres que accionaron sus armas de fuego contra dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección que custodiaban la seguridad de un protegido firmante del acuerdo de paz. Los delincuentes en su vida se llevaron a los dos escoltas malheridos y a tres personas más entre ellas al firmante del acuerdo de paz. Kilómetros más adelante, dos de estas tres personas fueron dejadas en libertad menos el protegido firmante del proceso. Minutos más tarde, en la vereda Maica del municipio de Oporapa, fueron hallados los cuerpos sin vida de los dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección. En coordinación con nuestro Ejército Nacional, Unidades de Policía Nacional, Gaula, Comando Antinarcóticos, Policía Judicial, Inteligencia, avanzamos en terreno con el fin de dar con el paradero de la persona secuestrada por estos sujetos y lograr con la captura de los delincuentes que cometieron estos hechos lamentables de violencia en nuestro departamento. Dios y Padre.